¡Suscríbete al canal! Y quiero contarles que precisamente yo me encuentro con el propietario y con el experto de por más de 40 años hablando de experiencia en escultura, en piedra y en cemento y también en decoración de interiores. Alfonso Lara, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. En todo lo que les podamos ayudar para explicarles qué es lo que hacemos. Nosotros nos especializamos en hacer obras de calidad y también le construimos a los clientes piscinas, fuentes, cascadas con personal con mucha experiencia. Y eso quería preguntarle, ¿qué tipo de diseños podemos encontrar acá en la floresta, el lugar indicado en todo lo relacionado de escultura? Principalmente tenemos muestras de fuentes, cascadas, paredes lloronas y la mayoría de clientes nos llaman y les hacemos una visita en el área que tienen disponible para, ya sea una piscina, una fuente, un jardín, le hacemos su diseño y todos nuestros precios son accesibles. Así es. Y bueno, yo quiero preguntarle, no puedo dejar de hacerlo, ¿cómo inició todo eso hace más de 40 años de poder comenzar en un negocio, siempre siendo emprendedor, en todo lo relacionado a la escultura y al diseño de interiores? Pues realmente yo me especialicé, yo soy agrónomo y estudié en Puerto Rico, inclusive la idea de cómo manejar negocios a la orilla de las carreteras y nos ha, de allá traje esa experiencia, el nombre lo copié de un lugar de allá, de una sala de té y lo hemos registrado, es un nombre que ha pegado, que va de acuerdo a lo que hacemos y prácticamente el local tiene mucho atractivo porque la gente ve las cosas desde que pasa por la carretera, después regresan y nos llaman porque ahí está el número de teléfono también en el rótulo, nos llaman que quieren hacer una piscina o diseñar un jardín y nosotros los visitamos con todo gusto y les hacemos su presupuesto. Claro, porque cuando se va pasando acá en la carretera definitivamente ve los diseños espectaculares que tienen, siempre con materiales de cemento y en piedra. Ahora bien, por otro lado Alfonso, yo quiero preguntarle, el trabajo de un escultor yo sé que no es nada fácil, ¿cómo es el día a día acá en el taller? Nosotros trabajamos obras pequeñas que se hacen en aproximadamente media semana, ya las fuentes grandes prácticamente se llevan toda la semana en elaborarlas, algunas ya están hechas, pero si hay algún modelo especial que quiere el cliente, se lo hacemos y luego lo instalamos, prácticamente va una semana de construcción y una semana para instalar, y así hemos instalado fuentes a todo lo largo y lo ancho del país, desde la Unión hasta Huachapán, en Huachapán hay una fuente grande de 5 metros de diámetro, y así cantidades de piscinas y fuentes por todo el país. Claro, es decir que usted ve diferentes fuentes, por ejemplo en hoteles de prestigio, iglesias, en residenciales o en cualquier lugar a donde vaya, requiere mucho trabajo, estamos viendo acá justo a nuestras espaldas una fuente que ya está instalada, ¿cómo es el proceso? Por ejemplo, alguien puede venir y adquiere solamente los diseños y también puede adquirir la instalación, algo que también es otro trabajo aparte. Así es, y como trabajamos diseños exclusivos también, las personas nos traen fotografías de las fuentes que quieren que le hagamos, y nosotros se las elaboramos y se las podemos instalar, inclusive o si tienen algún personal con experiencia. ¿Hay alguien más de su familia que es escultor o que le gusta todo eso de los diseños de interiores o solamente usted? Solamente estoy yo, pero tengo dos hijas mías que trabajan en ventas también y nos ayudan a hacer visitas a los clientes para también estudiar las fotografías y las medidas para poderles dar un presupuesto. Para ser escultor, ¿qué tipo de materiales necesitamos para poder crear ese tipo de diseños que tenemos acá en todo el taller? La verdad es que la escultura es algo que es difícil aprenderlo, pues como todo oficio, sobre todo esto que se requiere que la persona tenga ciertos dotes de artista, entonces, de esta manera aprenden y nosotros también nos trajimos un operario de las fábricas de Guatemala que están a la orilla de la carretera, igual que acá, y le enseñamos a... Él ya traía experiencia en efectuarlas, pero sí la parte más difícil es que los arquitectos y los ingenieros son bien estrictos en cuanto a medidas, en cuanto a los acabados. Ya ve, como siempre apoyando a lo nacional. Por otro lado, los materiales que utilizan, por ejemplo, acá en el taller dentro para poder fabricar, por ahí veo que tienen además de las piedras, el cemento, martillo, ¿qué otro tipo de materiales son los que ocupan los escultores para poder fabricar esos diseños? Bueno, a veces se ocupan taladros y de materiales prácticamente ellos le dan el acabado con un martillo y un cincel, pero también utilizamos polvo de mármol, arena, hay arena negra, arena gris, con eso elaboramos imitación de piedra. Y luego el tallado, pues que ya queda una obra bien bonita, bien terminada, con estilo colonial. Excelente, don Alfonso, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo pueden encontrarlos? Y un número de teléfono para que puedan comunicarse con ustedes. Si de pronto alguien quiere un diseño espectacular como los que tenemos acá. Estamos a la orilla de la carretera, en el kilómetro 7 y medio, pegado donde estuvo la Mercedes Benz muchos años. Y tenemos los viveros en Zapotitán, de donde traemos las... Allá también se fabrican fuentes. Y aquí hay un pequeño taller también que nos ayuda para terminar las obras que nos encargan los clientes. ¿De qué horas a qué horas están disponibles para que los puedan encontrar? De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Está abierto siempre en mediodía y está abierto los sábados y domingos. Excelente, bueno, muchísimas gracias, don Alfonso. Yo me voy directo para el taller porque tengo que aprender ese oficio y yo sé que por allá también tenemos a unos chicos que son expertos en esta área y que me van a mí a enseñar. Así que véngase conmigo, vámonos al otro lado. Y con el cincel y con el marco, yo me quedo trabajando la escultura en piedra y en cemento para QOLE. Continuamos con más de nuestro programa.